La exposición presente ahora en la Virreina, hasta el próximo 7 de febrero, se llama Boris Royce, Thinking in Luke, Boris Royce pensando en bucle, y lleva como subtítulo tres vídeos sobre la iconoclastia, el ritual y la inmortalidad. Es, en primer lugar, la exposición con la que Boris Royce es un conocidísimo, celebradísimo e inteligentísimo, diría yo, filósofo teórico de los medios, crítico de arte y curador, se estrena entre nosotros como artista. Y la práctica artística de Boris Royce es la que cabe encuadrar en lo que podríamos llamar arte conceptual, el arte conceptual más ligado al audiovisual, al uso de la imagen en movimiento, ligado al concepto de archivo, al concepto de documentación. La exposición, como he dicho, una videoinstalación consta de tres vídeos, en los cuales se conjuga la voz de Royce con imágenes en movimiento. Y esas imágenes en movimiento proceden de, bueno, pues del amplísimo y variado repertorio cinematográfico, yo diría que desde prácticamente la invención del cine hasta nuestros días. Y ese repertorio ha sido fragmentado, ha sido esquilmado, por así decirlo, por Boris Royce o Boris Royce se ha apropiado de fragmentos de ese repertorio sin reparar mucho en fronteras o en géneros. En los vídeos uno ve imágenes que proceden de documentales en blanco y negro o en color, de películas clásicas, de películas europeas, americanas, de películas quizá menos conocidas por nosotros, como son las películas experimentales de la vanguardia rusa o del cine soviético, pero también imágenes de videoclips, de anuncios. Y lo característico de los vídeos de Boris Royce es que, a diferencia de lo que ocurre en el vídeo convencional, el vídeo que hoy se ha convertido en el medio de los medios, es decir, en el medio de comunicación, por ejemplo, en redes sociales como TikTok, como Instagram, casi preferente y primordial, o el vídeo como formato más adecuado y más usado para la propaganda política, religiosa, gubernamental, o para las comunicaciones de los terroristas, o por supuesto para la publicidad y para difundir todo tipo de ideas, el vídeo en esos casos tiende a ser una imagen que da fuerza y que acompaña el discurso, que acompaña a ese vídeo. En este caso, lo que veremos en los vídeos, en estas piezas de Boris Royce, son imágenes que no se corresponden exactamente con la voz que oímos o que en el caso de la exposición en La Virreina podemos leer subtitulada en catalán o en castellano, el vídeo está locutado en inglés y en alemán. Hay interferencias, hay imágenes que no corresponden exactamente, o que no se puede decir que sean ilustraciones de la palabra hablada de Groys. Y viceversa, hay palabras que no se corresponden y que a veces sí se corresponden con las imágenes que pasan ante nuestros ojos. De manera que los vídeos de Groys tienen, yo diría que una doble virtualidad. Por una parte, son un ejercicio, digamos, en directo de lo que yo llamaría pensar en vídeo, es decir, pensar a través de imágenes. Y hay que recordar que una tradición occidental muy típicamente moderna e ilustrada ha sido no pensar en imágenes, sino más bien usar los conceptos para criticar las imágenes o, digamos, lo que nuestros sentidos nos trasladan en forma de imágenes del mundo real, algo de lo que hay que sospechar. En este caso, las imágenes, como he dicho, no ilustran sin más la palabra, sino que tienen una vida propia y en ese sentido suponen un cierto ejercicio de reflexión en vídeo, de pensamiento en vídeo. Y esta diría que es una de las características del discurso artístico de Boris Groys. El otro es que, como es muy habitual en el campo del arte, más del arte conceptual y muy poco habitual en el campo del cine, obviamente consiste esta exposición en un ejercicio de apropiación. de imágenes por parte del artista. Las imágenes no han sido editadas, filmadas o producidas por Groys, sino que han sido montadas en forma de collage, constituyendo un discurso que, como digo, es a la vez el que corre, digamos, en la banda sonora del texto y el que corre en la banda visual de la imagen que se mueve. Esto es thinking in loop, esto es pensando en bucle. Film has never stood in a sacred context. From its very inception, film proceeded through the murky depths of profane and commercial life, always a bedfellow of cheap mass entertainment. Even the attempts to secularize film undertaken by 20th century totalitarian regimes never really succeeded. All that came out was a short-lived enlistment of film for their respective propaganda purposes. The reasons for this are not necessarily to be found in the character of film as a medium. Films simply arrive too late. Pensando en bucle está constituido por tres vídeos. El primero de ellos se titula Deleites iconoclastas y es una verdadera delicia. Es un texto en el que Groys se pregunta por la esencia del cine y dice cosas enormemente interesantes. En primer lugar, el texto comienza con una afirmación arriesgada, pero a mi modo de ver veraz, cuando Groys afirma que el cine como forma artística en realidad nunca ha estado en el contexto de los sagrados. El cine nació cuando la cultura había perdido buena parte de su potencial de sacralización, cuando era una cultura completamente laica, secular y por tanto estuvo desde el primer momento en el mundo del entretenimiento, del entretenimiento incluso fácil de las masas en el campo del show business al que todavía hoy lo asociamos. Con lo cual, parece raro hablar de iconoclastia en el caso del cine, porque parece que la iconoclastia es algo más relacionado con la alta cultura, con esos, digamos, intentos históricos de romper, destruir las imágenes, las imágenes del pasado, las imágenes que según algunos se interponen entre nosotros y la verdadera realidad, las imágenes que tupen la superficie de las cosas de manera que no nos permiten bajar a su esencia. Y sin embargo, Groys hace un análisis muy interesante de hasta qué punto se puede hablar de iconoclastia en el cine. En el cine se puede hablar de iconoclastia en primer lugar porque en las comedias de golpe y porrazo y en buena parte del cine lo que se hace es escenificar las escenas o los pasajes históricos de la iconoclastia. Todos recordamos películas catastrofistas de los años 80-90 o películas incluso más clásicas como Sansón y Dalila. El cine siempre lo ha pasado en grande, por así decirlo, destruyendo aquello que venía precisamente de las formas artísticas consagradas del pasado, la escultura, la pintura, los edificios, las edificaciones civiles, militares o eclesiásticas. En ese sentido, el cine ha ejercido una cierta iconoclastia. Pero además, y esto tiene que ver con el arte conceptual, últimamente es el propio cine el que ejerce en sí mismo una especie de auto-iconoclastia. Y esa iconoclastia es la que se produce cuando lo típico del cine, que es el movimiento, la imagen y el movimiento, se problematiza y se tematiza. Y eso es justamente lo que ocurre cuando de pronto en el cubo blanco, en el white cube, típico de los espacios en los que se pone el arte moderno, en los que se expone, se colecciona el arte moderno, entra la noche negra. Es decir, cuando a partir de un periodo de un aumento, en los años 60 y 70, el audiovisual, en forma de prácticas conceptuales o de performance o de películas de vídeo, entra en los espacios del museo. Y entonces se produce algo que complica enormemente la relación que nosotros tenemos con la imagen en movimiento. Dice Groys una cosa aparentemente muy simple, pero que tiene enormes consecuencias. Y es que hasta hoy el hombre básicamente ha descubierto dos maneras de controlar el tiempo que pasamos ante las imágenes. Una es el espectador que está inmóvil ante la imagen que se mueve y eso es lo que ocurre en el cine. Y el otro es el espectador que se mueve ante la imagen que está inmóvil y eso es lo que ocurre en una sala de exposiciones donde somos nosotros los que nos movemos y los cuadros o las esculturas están fijas. Cuando el audiovisual, cuando la imagen en movimiento entra en el museo, estamos en una especie de tierra de nadie que complica enormemente la contemplación. Pero precisamente por esa complicación, por ese llamar, por ese llamarnos la atención o hacer entrar en crisis el pacto de lectura típico recibido de la imagen en movimiento, es por lo que la imagen en movimiento en el museo nos hace pensar. La imagen en movimiento ha venido a la historia del arte pues para quedarse, para cumplir un papel que es el que cumplen las imágenes, las películas, los vídeos, los vídeos, las videoinstalaciones de tantos artistas contemporáneos. En nuestro tiempo actual, uno se siente un poco embarrado cuando hablamos o escribimos de la inmortalidad, en particular la inmortalidad del individuo. El segundo de los vídeos de Pensando en Bucle se llama Cuerpos Inmortales. Es un vídeo brillante en el que sobre imágenes relacionadas con el mundo de los zombies, de los muertos vivientes, de las resurrecciones, el mundo de Frankenstein, el mundo de Robert Rodríguez, en fin, el mundo de las películas en las que se juega con esa especie de vida después de la vida, que no es exactamente la resurrección, sino los muertos vivientes. Con el fondo de esas películas, Groys se plantea una cuestión que en el fondo nos retotrae hasta Platón. En época de Platón, yo diría que hasta bien entrado el Renacimiento, es decir, pasando por toda la antigüedad griega, el mundo medieval, el Renacimiento e incluso hasta el siglo XVIII, los filósofos no se avergonzaban de preguntar por la inmortalidad del alma, porque se pensaba que el alma era algo que vivificaba el cuerpo, pero en un momento determinado el cuerpo perdía el alma y moría. Y el alma, puesto que no era material, no se descomponía y seguía viviendo. Como todos somos gente de mentalidad post-ilustrada, enormemente crítica, muy poca gente cree ya en la inmortalidad del alma. Y, en cambio, se ha producido en el siglo XX, desde principios del siglo XX, Groys se remite en el vídeo a las teorías de los biocosmistas rusos de los años XX, que fueron, por otra parte, muy aprovechadas incluso por la inteligencia soviética. Desde principios del siglo XX, aunque no se cree, aunque muchos no creen en la inmortalidad del alma, se empezó a creer en algo así como en la inmortalidad del cuerpo. De hecho, se puede decir que la creencia en la inmortalidad del cuerpo, y de eso dan fe, por ejemplo, las prácticas de momificación egipcia, seguramente tengan más antigüedad que las creencias en la inmortalidad del alma. Se cree que, una vez que el hombre ha muerto, el cuerpo tiene una vida después de la muerte. Al cuerpo se lo traslada a otro lugar, distinto a aquel en el que el hombre o la mujer han vivido, y en el cuerpo sigue habiendo actividad, porque el cuerpo se va descomponiendo, se va pudriendo. Y esa inmortalidad del cuerpo es algo que está, aunque nos parezca una chiquillada o una exageración, es la que está tan presente en la cultura contemporánea, que indudablemente cree en la inmortalidad de los cuerpos, quizás no tan radicalmente como los biocomistas rusos, que creían que, si no conseguíamos la resurrección y la inmortalidad, ni siquiera el paraíso socialista iba a ser posible, porque estarían excluidos de él todos los que han muerto definitivamente. Pero, indudablemente, a esa especie de creencia en la inmortalidad del cuerpo están ligadas muchas prácticas modernas y contemporáneas. Yo diría que desde la cirugía estética y el embellecimiento artificial de las personas hasta los intentos, de los que ya se empieza a hablar, de conseguir química o fisiológicamente la inmortalidad y, desde luego, esa especie de lugar predominante que ocupan en nuestra cultura, en la cultura de masas, en la cultura popular, los vampiros, los zombies, los personajes de The Walking Dead, es decir, esa especie de muertos vivientes, esa especie de estadio intermedio entre lo que está vivo y lo que vive, pero solamente el alma, que son todas esas figuras que llenan el cómic, el cine comercial o incluso el cine culto. De todo esto se ocupa la inmortalidad de los cuerpos, el segundo vídeo de Pensando en Bucle, que anima a leer los textos de los biocomistas rusos aderezados con un poco del Drácula de Bram Stoker para entender lo que está ocurriendo en buena parte con el cuidado del cuerpo en la cultura contemporánea. ¿Qué es la religión de la cultura? En la cultura de la cultura de la cultura de la cultura en nuestra cultura de la cultura, la religión es generalmente entendida como una colección de ciertas opiniones. Correspondentemente, las religiones normalmente discutidas en el contexto de una demanda de una libertad de opinión, garantizada por la ley. El más extraño o el más extemporáneo, si se puede decir así, de los tres videoensayos de Boris Groys, es la religión como medium. En la religión como medium, Boris Groys pone el acento en la realidad de la religión. Es un acento que le ocupa desde que como comisariada con Peter Weibel una exposición mítica en el ZKM de Karlsruhe, Medium Religion. Y en este video, Boris Groys se fija en el fenómeno de la religión y en el hecho de que, según parece, la religión en una época tan ilustrada como la nuestra está incorporándose desde los márgenes de la opinión pública o de la corriente central de la ideología contemporánea hasta, en algún caso, ocupar incluso el centro del debate a intentar imponer su criterio. Groys comenta con gracia, con inteligencia, que la religión se la tolera siempre que se presente a sí misma como una opinión más, entre otras muchas opiniones, y desde luego no como una verdad exclusivista que deba imponerse por la fuerza de su racionalidad basada en la fe y basada en la creencia en la fuerza exterior a este mundo sobre el resto de opiniones que además están en casi todos los países occidentales protegidas por ley y consagradas como un derecho. Y en ese sentido, parece que la religión ha cambiado porque efectivamente ya no exige o ya no eleva esa especie de pretensión totalizadora de contribuir, digamos, con un cuerpo de verdades indiscutible a organizar la sociedad, la vida política o la vida moral de las personas. Sin embargo, hay momentos en los que la religión clama por un espacio propio, clama por un espacio en el que pueda poner en marcha o en el que pueda hacer real lo que Groist define como el principio activo de la religión que es el estado de falta de opinión. Todos tenemos opiniones, las opiniones, el derecho a tener una opinión están consagradas por los derechos humanos y por todo el ordenamiento jurídico, pero es aquí que hay personas que son religiosas en el sentido más etimológicamente puro del término y eso significa que excluyen tener una opinión sobre una serie de verdades o sobre una serie de realidades. Sencillamente a esas verdades o realidades se las aceptan y no se tiene opinión sobre ellas. El caso es que cuando esas personas o esas corrientes de pensamiento intentan tener un lugar en el que hacer real ese estado de carencia de opinión no lo encuentran porque todo el espacio social está ocupado por un contexto en el que todas las opiniones están permitidas y reina la libertad absoluta de opinión. Y eso de alguna manera caracteriza el estado de la religión contemporánea y caracteriza también que como mejor se pueda definir al hombre religioso o al ser religioso es como alguien que no tiene opiniones que no es un ser de opiniones que no se define por sus opiniones y por sus pensamientos sino que se define en su carácter de medium entre una realidad que le trasciende y la que cree y el mundo en el que vive. La exposición Pensando en Bucle tres vídeos sobre la iconoclastia el ritual y la inmortalidad como he dicho antes es una instalación audiovisual en la que corren en pantalla grande y en monitores tres videoensayos de Boris Royce y en el que además el visitante tendrá la oportunidad de conocer buena parte de la bibliografía de los libros publicados por Boris Royce tanto en lo que se refiere a su ensayística como he dicho antes traducido a las principales lenguas y en muchas de ellas publicadas incluso originalmente y también en alemán y traducidas al inglés al francés al castellano y ahora al catalán también los proyectos expositivos en los que ha participado como curador como comisario y también algunos de los ejercicios que ha hecho este campo digamos del arte y del arte ligado a las prácticas visuales y a las prácticas auditivas en concreto el que da lugar a esta exposición pensando en bucle tres videos sobre la iconoclastia el ritual y la inmortalidad y a otro que también podrán ver allí que lamentablemente porque las condiciones del coronavirus no nos han impedido hacer la instalación acústica que hubiera sido necesario titulado en el nombre del medium en el nombre del medio que es como una especie de resumen en audio de las reflexiones que Boris Groys ha hecho acerca de digamos la teoría de los medios o el lugar preponderante el carácter de medio que ocupan hoy los medios los de comunicación y los medios a través de los cuales nos relacionamos con el resto de la realidad las que ocupan hoy en el mundo contemporáneo es como la versión artística en audio la versión hecha por un artista sonora algo que Boris Groys también es de un libro célebre quizás uno de los más importantes publicado por él publicado en los años 2000 y en España en 2008 publicado por pretextos y traducido me cito a mí mismo por mí en el año 2008 que se llama bajo sospecha una fenomenología de los medios en las que en el que Boris Groys se pregunta cuál es la fuerza que mantiene vivas los archivos el contexto el valor de lo cultural y les da esa especie de fascinación que ejercen sobre nosotros sino que nos lleva a preguntarnos continuamente qué ocultarán qué habrá detrás de las imágenes de los sonidos qué habrá detrás de las imágenes los sonidos las voces y las palabras que hay por ejemplo en esta exposición de las imágenes 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 de las imágenes